Una de las resoluciones del Cabildo Nacional realizado en La Paz fue el ir a una nueva elección presidencial sin la participación de Evo Morales ni Carlos Mesa. Al respecto, el alcalde Luis Revilla aseguró que las propuestas no deben confrontar a ningún grupo y que el inicio de la solución al conflicto es la renuncia de los vocales. En mi criterio, el inicio de esa salida es la renuncia del Tribunal Supremo Electoral. Poco a poco se irán viendo los siguientes pasos a seguir y seguramente en conversaciones también con los dirigentes y los líderes de todos los departamentos que no tienen una misma posición y una voz unitaria. Afirma también que los que instigan a la violencia son las organizaciones sociales que llegaron del interior del país. Bueno, hay grupos organizados afines al gobierno, los choferes y otros que han llegado también de otros lugares a la Ciudad de La Paz para confrontar a los vecinos. Y por eso estamos comentando con ellos, todas las movilizaciones, los bloqueos se van a mantener de manera pacífica en la Ciudad de La Paz. Ratificó también el rechazo a la auditoría de la OEA y aseguró que se comprobó que los vocales ordenaron parar el TREP.